Fuimos a los Estados Unidos y nos reunimos con el Departamento de Labor, con el Departamento de Seguridad, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nos acompañó, fuimos junto con la Embajada y gracias a Dios estamos ya a punto de firmar el convenio binacional. Y nos fue más que bien, súper bien. Traemos mejores resultados que los que nosotros esperábamos. Y Dios mediante diciembre sale nuestro primer contingente. Así que, ¿por qué no anuncio detalles? Porque creo que en una semana aproximadamente lo vamos a estar dando en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos. No han entregado ninguna visa que tenga que ver con este proyecto, pero ya hay una decisión junto con el Departamento de Labor, junto con los empleadores de los Estados Unidos, en conjunto con la Embajada, de que el primer contingente viaja en el mes de diciembre. No sé, la prueba, esta es una prueba piloto que vamos a hacer en el mes de diciembre. Y como es un proyecto bien grande, que puede ser de cientos y miles de compatriotas que viajen con una visa a Estados Unidos, temporal a trabajar, nosotros lo que queremos es que el primer contingente sea nuestra carta de presentación. Y por eso están pasando filtros bien rigurosos, a tal grado de que el primer contingente no va a ser de miles, pero sí va a ser de cientos. Y Dios mediante, cada día nos despertamos, que estamos más cerca de subir el primer avión con destino a los Estados Unidos, con compatriotas que van a ir a trabajar. Y este es un deseo muy propio de nosotros, porque se nos ha partido el corazón cuando hemos visto dramas de nuestros compatriotas cruzando los ríos y ahogados con sus hijos. Y por eso desde ese momento que vimos ese drama, nos lanzamos a buscar una opción distinta. Y Dios mediante vamos a erradicar esa migración ilegal. Y vamos a construir oportunidades de empleo en El Salvador y oportunidades legales en diferentes partes del mundo. Perdón. Y Dios. Y Dios. Y Dios.